Mira, Tampa tiene algo que a lo mejor, eso mismo que yo siento, es lo que sintió Martí en su momento. La huella cubana en esta ciudad es imborrable. Y yo pienso que cuando Martí recorría estas calles y veía a los tabaqueros cubanos y a exilios de otros tiempos, exilios contra la lucha colonial y demás, se inspiraba en el ejemplo de los cubanos aquí. Los cubanos estamos progresando en Tampa hace dos siglos, no es algo reciente. Entonces tú caminas por estas calles y para mí siempre es como un ejercicio de meditación. No te niego que llegué a Tampa con un dolor tremendo porque venía por todo el camino pensando en Luis Manuel sobre todo. Y a veces hay que venir aquí a estar a solas con Martí. Yo he venido solo a este parque. Y como a preguntarle de dónde sacó Martí tanta fuerza. Para pesar de tantos golpes, amigos y enemigos, seguir hacia adelante. Y sin Martí siendo un tipo relativamente bajito, delgado, tampoco hablaba alto ni gritaba, tampoco decía malas palabras. Era un caballero en toda la extensión de la palabra. Y con esas maneras, que muchos lo criticaron, logró tocar la sensibilidad del corazón de todos los cubanos de aquella época, sin internet, prácticamente sin recursos, tocando puerta por puerta, ciudad por ciudad, aquí en Kiwes, en todos lados. Entonces cuando yo recapitulo en mi cabeza todo lo que hizo ese hombrecito gigante, yo digo, caramba, hoy con todos los medios que tenemos, estamos en mejor situación que la que estuvo Martí en aquel momento. No podemos flaquear. No podemos echarnos para atrás. No podemos desmotivarnos. Y me cargo de fuerza, me cargo de energía. Yo creo que la directa del lunes va a ser esa directa que uno hace con la pila al 100%. Tampa me provoca eso. Y los cubanos de Tampa, increíblemente, aunque sea una ciudad más chiquita que Miami, yo siento que son súper comprometidos, se movilizan muchísimo y a veces es más exitoso hacer un evento en Tampa que en el mismo Miami donde existe la mayor cantidad de cubanos. A Tampa le gusta que los visiten. Los cubanos acá cuando se enteran que va a venir alguien, van y te dan un abrazo y te reciben con calidez. Y yo creo que es como lo que yo viví en mis campos de Cuba. La calidad humana. Yo digo con los cubanos de Tampa, tenemos mucho de Guajiro. Sí, esa cosa noble. Entonces estoy tan feliz de estar aquí. No vine a ser protagonista de nada, vine a sumarme. Vino más de los que estábamos acá. Celebrar el día del nacimiento de mi patria. Y renovar el compromiso con todos los cubanos de seguir luchando. ¿Y ese cuál es tu opinión sobre lo que está sucediendo ahora mismo con Luis Manuel? Luis Manuel es la prueba viviente. De un crimen de lesa humanidad. Luis Manuel ahora mismo es el símbolo de lo que le han hecho a un pueblo. Si tú haces la analogía, el pueblo cubano empezó la revolución con el brillo en los ojos que tenía Luis Manuel en la calle. Y lo que le han hecho a Luis Manuel en 20 días es lo que le han hecho al pueblo de Cuba en 62 años. Nos han vuelto locos. Nos han convertido en un ser humano indefenso. Que no nos sentimos ni siquiera capaces de romper las propias cadenas que tenemos. Y por eso yo creo que, inspirado en Luis Manuel, que al menos sigue vivo, y que de hecho desde su impotencia hay muchas cosas, hay símbolos, hay gestos de libertad que he hecho que me dicen más que sus palabras. Yo creo que tenemos que aprovechar esto para la cohesión. Tú puedes estar de acuerdo o no con algo, pero ahora mismo yo creo que no hay un cubano que no ame profundamente a Luis Manuel como un hijo. Eso hay que aprovecharlo para unir a todo el mundo y ojalá que no venga mañana otro entonces a destruir esa unión. Creo que tenemos que, si de algo sirva el dolor que está pasando Luis Manuel o las presiones que está sometiendo allí, es que por lo menos cuando salga de ella diga, caramba, yo entré con los cubanos medio dispersos, sufrí, me hicieron talco, pero al menos sirvió para unir a mi comunidad. ¿Qué importancia le ves a los estudiantes fuera de Cuba en la lucha por la libertad de la lucha? Somos los oídos, los ojos, la voz de toda la gente que está en Cuba. Yo no toco ningún proceso liberador en la historia de nuestro país que no haya sido una mancuerna entre cubanos fuera de Cuba y cubanos dentro de Cuba. El juez te decía la terrible condición de ir, haciendo referencia a que tú no tienes podés correr, porque te habíamos rodeado de mar por todos lados. Si tú no tienes una contraparte en el mundo entero, que recaude fondos, que apoye, que publique. De hecho, mucha de la gente que hace cosas dentro de Cuba sale por una temporada, se arma espiritual, económicamente, conoce el mundo, porque nadie puede transformar un país si no sabe por dónde va. ¿Qué es lo que vamos a cambiar en Cuba? ¿Y hacia dónde? Bueno, pues Martí fue el cubano más universal que yo conocí. De hecho, vivió menos de la mitad de su vida en Cuba. Y fue ciudadano como de seis países. Martí no era un hombre de un nacionalismo arcaico de aldea. Martí era un cubano que se sentía ciudadano del mundo y entregaba su amor por Cuba al mundo entero y el amor del mundo hacia Cuba. Y yo creo que eso, en gran medida, los influencers en este momento están haciendo nada comparado con Martí, pero hay mucha gente en el mundo que ha conocido la situación de Cuba y ha conocido a los cubanos, ha conocido el Yarey de Vázquez y el pueblo natal de cada uno de nosotros por el orgullo en que nosotros lo defendemos todos los días. Me siento con una responsabilidad sobre los hombros tremenda, porque eso también entraña tener cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos, porque lo mismo podemos armar que desarmar en cuestión de cinco minutos. Entonces, por lo menos de mi plataforma, trato de que sea una plataforma de construcción todo el tiempo. Último, ¿qué mensaje le enviarías a los jóvenes cubanos dentro y fuera de la historia? Es increíble cuando tú ves las imágenes de la mujer cubana dentro de Cuba. Yo sé que está el estigma de que todo el mundo está para recargar, que pavoriría, pero tú vas ahora mismo a una facultad de ciencias médicas, tú vas hasta la escuela del Minín y vas a ver a miles de jóvenes educaditos, serios, gente bien. Por eso yo creo que no puede ser que todos los jóvenes cubanos son malvados, porque todos los jóvenes cubanos quieren vivir en una dictadura. Yo creo que todavía hay mucho de doctrina, mucho de información que hay que hacer llegar, porque hay gente que cree que del lado de la dictadura está del lado correcto, porque se traga la narrativa esta de un imperio que nos quiere, ay, entonces unos cubanos vendidos, qué tal, eso existe, eso no se ha acabado en Cuba. Y yo creo que si el cambio más grande que necesitamos es precisamente mental, lo que alimenta la mente es la información y el conocimiento. Y por eso es tan importante que usemos cada minuto en vivo, donde hay miles de personas que nos están viendo, para formar lo que ha sido deformado. Son 62 años contra dos. La gente a veces nos pide que seamos magos. Oye, pero ¿cuándo es aquello? Bueno, papá, 62 contra dos. Hace dos años que el movimiento influencer cubano ha alcanzado un nivel. Pero todavía dentro de Cuba nos ve el 1% de la gente. A mí me ven al mes 350 mil cubanos. ¿Cuánto es eso? 11 millones y medio. Falta mucho camino por... Ahora, si tú me dices que yo pudiera hablarle al pueblo cubano en general, al mismo nivel que lo hace Díaz Canel, o la radio, o la televisión, tener la misma exposición, yo le pago y me gano. Yo estoy preparado para ganar ese debate, pero nosotros estamos todavía con una cinta. Nos escuchan muy pocos cubanos. Entonces lo que hay que hacer ahora es que ese número siga creciendo. Cuba es un número matemático de cubanos. Si tú coges de un lado y echas en otro, tienes dos cajas de naranjas y empiezas a echar el equipo allá, un día se acaban las naranjas acá y se llenan. Que hoy eches uno, mañana eches dos, pero lo que hay que hacer es continuar pasando mentes de un lado a otro. Por eso quiero decirle a todos los artistas, no se complejen. Lo que han hecho muchos artistas de empezar a cantarle a la libertad y animar a sus seguidores a luchar por la libertad, yo por lo menos se lo agradezco y lo aprecio en el alma. Ellos son dueños del cambio que han hecho. Pudieran no haber cambiado. Sin embargo, lo hicieron como lo ha hecho todo el mundo en su momento. Desde el más notable hasta el más sencillo. Gracias por unirse a nosotros, desde un cubano de a pie hasta gente de zona. Porque ese es el camino, no hay otro. Si al que viene para acá también le damos y le hacemos como un ping-pong, la gente no sabe cuánto es. Tiene que estar muy claro y definido el camino. Si es para acá, es para acá. Y cuando venga, te abrazo y te beso. No hay otra cuestión. Y además con tanta gente que queda todavía del lado de la dictadura, yo creo que tenemos que tratar de enfocarnos en eso, en lo que nos falta. Y no seguir, digamos, si ya somos diez que estamos del lado de la libertad, bueno, ahora yo me voy a pagar contigo de mañana para que me den like. ¿Sólo tiene sentido? Hay 11 millones y medio de gente a quien dirigir. No hay promesas. Y me voy a pagar. Líder. Yo venga con mi esposa conversando y decía, ¿Cómo le hacemos? Que vayan con mi idea. Por aquí, por allá. Pero fíjate una cosa, todos los pueblos que han tumbado su dictadura no sabían cómo se trajo. ¿Pasó espontáneo? Pasó algo. O sea, Polonia, que es un ejemplo que a mí me encanta. Hablado mucho con Lepalesa. Yo le dije, Lepalesa, ustedes salieron a tus manos. No se habla, nadie se entera.